Bueno, estamos acá con vecinos de Loma de Tafí, que se llegaron por la comisaría de acá de la zona para hablar sobre el tema, más que nada, de las picadas. Leonor, le preguntamos primero sobre qué estuvieron hablando, evaluación por lo menos, sobre lo sucedido, digamos, acá en la comisaría. Bueno, nosotros vinimos porque somos un grupo de vecinos de distintos sectores que nos conformamos, dada la problemática que existe con el tema de las picadas, dado que se da un problema que nosotros lo vemos inminente por nuestro hijo, por nuestra familia, con el tema de la seguridad. Y bueno, vinimos justamente a eso, a hablar con los jefes para que nos cuenten y nos expliquen, nos den información sobre qué es lo que sucedió el fin de semana, sobre los operativos que se hicieron y cuánto secuestro hubo, sobre qué temas. Entonces, bueno, nada más que ahora los queríamos invitar a una reunión que se va a hacer esta noche en la pista de la salud, a las 21 y 30, en Diagonal Agrido, para que, bueno, todos seamos parte de esto que nos preocupa tanto. Y no nos quedemos en las redes sociales hablando mal sobre lo que no se hace, porque en realidad lo están haciendo, lo vamos a seguir haciendo y continuaremos. Continuaremos. Acá tenemos también a otro vecino. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Claudio Artaza. Bueno, yo también soy vecino, vivo sobre la avenida Alfonsín, sufro todas las noches el gran ruido que hacen las motos y la gran preocupación que tenemos como vecinos contra los siniestros viales. Me acerco también como presidente de una fundación, alerta en el camino contra los siniestros viales. Y, bueno, venimos un poco a agradecer a la policía y a ver cómo podemos seguir trabajando para que permanezcan estos controles, para mejorar tanto la seguridad vial del barrio como también la seguridad ciudadana, para que se reduzcan los delitos que pueda haber acá en el barrio, que también tenemos esa situación y nos preocupa. Como vecinos, principalmente, tenemos hijos, esposas, familias que por ahí se movilizan y lo hacen con preocupación en el barrio. Y, bueno, nos encontramos con la policía que nos abrió la puerta para conversar, para discutir estas situaciones. Nos ha entregado un informe de todos los allanamientos, causas de detenidos, tres secuestros detenidos que hubo, contravenciones, allanamientos que se realizaron inclusive en esta situación. Así que estamos muy contentos con el informe que nos entregaron. Ya lo vamos a publicar en las redes sociales para que los vecinos conozcan que se están realizando estas tareas. ¿Cuál fue el pedido de la policía también para los vecinos para llevar esta noche? Claro, nosotros también veíamos con preocupación que nos manifiestan acá que también se ha encontrado con vecinos que no están con las motos modificadas, siendo aplicadas, pero no tienen la documentación y se ven obligados en el cumplimiento de estos controles a retenerle a algunos vecinos las motos. Así que le pedimos a la comunidad que cumpla las normas de tránsito, el casco abrochado, las motos en condiciones, con todos los papeles en regla, que es la forma que se tiene que movilizar. O sea, si estamos pidiendo que se mejore la seguridad, tenemos que poner nuestra parte también y estar al tono de las exigencias de las leyes de tránsito. Así que es muy importante que esto lo tengamos presente como vecinos. Muchas gracias. Acá tenemos también a otra vecina. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Coméntame también su experiencia en cuanto a las picadas, un problema que viene hace mucho tiempo. Exactamente. Exactamente. Sí, así es. Bueno, muy agradecida porque las autoridades de acá, de la comisaría de Lomas de Tafín, nos recibieron para escuchar nuestra inquietud y nosotros tener conocimiento de los controles que se están llevando a cabo y como vecina he presenciado, y soy testigo en vivo, nadie me contó, los sucesos en el predio Frente Agrido, que es donde se convoca la familia de Lomas, gente que viene de afuera a compartir porque es un espacio muy bonito, que en un momento era muy tranquilo, muy saludable, muy confortable, pero a partir de las picadas que se hicieron cada vez más consecuente y más tremenda, se tornó un lugar donde ya no podemos ir a disfrutar con nuestros niños, con nuestra familia. Es una falta de respeto de estos individuos subiéndose al predio donde hay circulación peatonal, donde la gente está haciendo picnic, donde están los puestos de comida, sin importarle la circulación de niños y personas. Suben al predio como si nada, ya hubieron accidentes, la conducta que tienen estas personas, que no se discrimina por tal o cual o porque vengan de afuera. Lomas es un barrio hermoso, el que yo creo que todos los vecinos que vivimos acá lo amamos, pero de repente recibir personas que vienen a quitarnos la tranquilidad y a generarnos tanta inseguridad, es lo que nos ha llevado a ponernos en contacto con la seguridad de Lomas y plantearles. Los controles se están haciendo, se ha visto la reducción, espero que se siga haciendo. Ahora el predio, mediante los controles, está más seguro. Yo he presenciado los controles, pude permanecer en el predio como las demás familias que estábamos ahí, así que en nombre de todos los vecinos, a la comisaría, a todas las autoridades, muy agradecida por los controles, espero que se sigan, se sigan haciendo que esto se haga de forma permanente. Y yo creo que va a ser hasta tratar de eliminar esta actividad acá en Lomas, porque se hizo una actividad muy abusiva, muy insegura, así que como vecina muy agradecida a las autoridades de Lomas de Tafil. Muchísimas gracias. Estamos también con otro vecino que hace poco sufrió también un intento ahí de arrebato a uno de sus familiares y bueno, también preocupado por la situación, es que convocaste a la policía, ¿no, Waldo? Sí, ¿qué tal? Buen día. Bueno, nosotros hicimos el pedido a gente de la policía, específicamente a la comisaría de Lomas, para tratar el tema de las picadas y, digamos, la inseguridad que estamos viviendo día a día en el barrio, el cual tuvimos un resultado realmente espectacular, una respuesta inmediata de parte del jefe, jefatura de zona, jefe, comisario, inspector Álvarez, y jefe regional de la misma, regional norte. También el apoyo de la comisaría de Lomas de Tafil, motorizada, y gente del municipio que colabora con los móviles para el recorrido preventivo. Tuvimos resultados maravillosos, se realizó operativo durante el fin de semana, con secuestro de numerosas motos en estado de irregularidad. También pedimos a los vecinos de Lomas que todos debemos salir con la documentación correspondiente para evitar inconvenientes. Sí se está trabajando para combatir el tema de las picadas en el barrio Lomas de Tafil, más en la zona de lo que es la pista de salud, donde está Grido, pero no queremos nosotros combatir las picadas para, digamos, impedirle a los chicos que se expresen en su deporte que a ellos realmente les gusta. Simplemente queremos el tema de seguridad, seguridad para los vecinos, que no corran acá, sino también vamos a trabajar para que se les dé un lugar a donde ellos puedan expresar también su deporte y hacer sus picadas, como se les llama, tengan cada uno su espacio. El vecino tenga su espacio para esparcirse tranquilamente con sus hijos, con su familia, y ellos que les guste la picada tengan un lugar para poder correr tranquilo, el cual tenga seguridad también para ellos, porque tengan una asistencia, así puedan, digamos, hacer su deporte. También hubo promesa ahí en cuanto a reductor de velocidad, a cerrar la zona por parte de la policía, ¿no? Sí, el comisario Eugenio Álvarez, en conjunto con el comisario Villagra, jefa de la comisaría de Lomas, se comprometieron que, bueno, van a gestionar, van a apurar, digamos, la gestión con el tema de reductor de velocidad y hacer un cerramiento, lo que es la zona donde se realizan las picadas. Bien. Ya que ellos, bueno, digamos, cumplieron de un principio la palabra, porque ellos se pusieron a la disposición, y dejaron que van a tratar de combatir y erradicar el tema de las picadas en Lomas, el cual lo hicieron con resultados muy positivos, el cual ya les vamos a mostrar la cantidad de secuestros que tienen ellos en la comisaría que se realizó a medida de estos operativos, y se comprometieron en seguir haciéndolo constantemente para lograr neutralizar ya estas, digamos, estas carreras ilegales que se están realizando. Bien. Por último, entonces, convocada la reunión para esta noche, en qué sector, y bueno, me imagino llevando ahí las inquietudes también del personal policial, y también sé que hay convocada también por parte de la mesa de asociativismo de acá de Tafí, ¿no? Sí, esta noche a horas 21.30, una reunión con los vecinos de Lomas, de la cual, aprovecho para reiterarle la invitación, se va a realizar en la avenida Jaldo y avenida Alfonsín, en la pista de salud a diagonal de la heladería Grido. Bueno, se va a tratar el tema, por supuesto, de las picadas, se va a llevar los resultados de lo que fue el operativo, y no inquietudes de la gente de la policía, sino se le va a llevar, digamos, un consejo, un pedido de la gente de la comisaría para que evitemos el confrontamiento de los vecinos de Lomas con la misma policía o la gente de seguridad vial. Perfecto. Para que todos los vecinos andemos en regla en los vehículos, tengamos toda la documentación correcta para que no digan, por ejemplo, yo vengo a comprar esto, pero vos me estás quitando, pero venís en un vehículo que no tenés casco, no tenés patente, estás sin documentación. Entonces, para que evitemos todo eso y podamos exigirle a los de afuera que vengan en regla, tenemos que estar nosotros también en regla. Muchísimas gracias, Juan. Gracias. 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 Gracias.